Esa mujer me está matando, me ha espina en el corazón Por más que entrar a vomitarla, mi alma no lo arrasó Mi corazón ha pasado, olvido y abandonado A ver, a ver, tú sabes, dime mi amor, dame tu amor Pero no nos puedo, ay, corazón es final Ay, como me duele el amor Como me duele, como me duele el corazón Cuando no yo me he entregado Pero no olvides suger, cuando un día dirás Ay, 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 como me duele el amor Ay, ay, corazón es final Ay, ay, como me duele el amor Ay, ay, corazón es final Ay, ay, como me duele el amor Ay, 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 ay ¡Gracias! 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 ¡Gracias!